Venga acá don Amigos televidentes, aquí tienen ustedes dos angelitos que andaban acabando en Santiago Estos dos angelitos fueron atrapados en Tamboril por la policía de Tamboril Así que felicidades al comandante de Tamboril que tiene a los ladrones a raya Y al coronel Mato Pérez también del departamento de robo en Santiago Que los ladrones andan volando caballetes Todos van a caer bajo la atarraya del coronel Mato Pérez del departamento de robo en Santiago Adelante estudio